Cada día con Emmet Fox 22 de febrero, cambio desde dentro El hombre es un ser mental, y saber esto es el primer paso en el camino hacia la libertad y la prosperidad. 23. Mientras creas que eres un ser principalmente de forma física, una clase superior de animal, permanecerás en cautiverio, cautivo de tus propios hábitos de pensamiento, porque no hay otro tipo de cautiverio. 24. Ya que eres un ser mental, verás cuán tonto es esforzarte en mejorar tus condiciones alterando tu ambiente, mientras dejas tu mente inalterada. 25. Procurar esto es predestinarte a la ilusión. La mente es causa y la experiencia es efecto. 26. Si no te gusta la experiencia o efecto que estás obteniendo, el remedio obvio es cambiar la causa, y entonces el efecto naturalmente cambiará también. 26. Fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. 26. Mateo 23-26. Cada día con Emmet Fox.